Esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jack y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy, como aludí al video que publiqué ayer, veremos finalmente revelaciones oficiales de la nueva wave de Transformers Legacy United. Y si hay algo que me encanta hablar más que de filtraciones de listados, es de revelaciones oficiales de figuras. Así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción y empezamos con los Clase Deluxe. La ausencia de figuras Clase Core me parece increíblemente preocupante, la verdad, de este punto en adelante. Pero no nos enfoquemos tanto en eso y veamos a lo que parece ser una figura bastante, bastante sólida. Y es Núcleos del Universo Inferna, que este es otro de los Armorizers. Me parece que este es otro remoldeado, repintado, de no me acuerdo cuál de todos exactamente. Pero la verdad es que no se ve mal el patrón de colores que utilizaron, así en blanco dorado. La verdad es que funciona bastante bien. En mi opinión, esto aplica como lo que yo considero el efecto Nova Prime. Y es que tenemos el efecto Nemesis Prime en donde tomamos un diseño cualquiera y le aplicamos una capa de color negro y ya se ve cool. Entonces el efecto Nova Prime es cuando tomamos un diseño cualquiera y le aplicamos una capa de color blanca y dorada. Y pues ya se ve como también bastante cool. En este caso funciona bastante bien. Aquí tenemos a Núcleos viéndose muy bien, la verdad. Aquí tenemos también su modo alterno, el cual honestamente me fascina un montón. No es que le hayan hecho mucho tampoco diferencia exactamente, pero no está mal tampoco. Parece que está hecho como de mármol o algo así. Se ve súper elegante. Va perfectamente con el tema al que están asociados todos los Armourizers y la verdad es que funciona bastante bien en mi opinión. Sobre todo porque tiene ese esculpido de rostro así con ese visor tipo cíclope. No sé, es un diseño muy cool, la verdad. Y ahora vamos con lo que yo considero la mejor figura de toda esta Wave. La cual es una Wave decepcionantemente pequeña ahora que lo estoy pensando. Y es Hot Shot del universo de Transformers Cybertron. Hot Shot ha tenido figuras bastante geniales y podríamos decir que casi todas las figuras que han lanzado de Transformers Cybertron se ven impresionantes. Casi todas las que han sacado, pero iremos a eso más adelante. El asunto es que este compa al chile se ve muy bueno. Se ve con una versión moderna del diseño ya de plano original. O sea, yo tengo a Metroplex, tengo a Override y he visto la figura de Starscream que sacaron. Y o sea, se ve muy bien, pero vean lo impresionante que legítimamente se ve. Como logra capturar el diseño original, la forma y todo. O sea, en general me parece bastante buena esa figura como se ve al menos acá. El uso del plástico traslúcido se ve que va a estar no necesariamente al mínimo, pero que sí está usándose en áreas específicas no tan peligrosas. Entonces eso es algo bastante bueno. Podemos ver aquí su modo alterno que va a tener el accesorio de Cyber Llave Planeta. Que no entiendo por qué es que lo tiene. O sea, pero bueno, tampoco es que me voy a quejar tanto. La verdad es que se ve muy bien. Y aquí podemos ver de nuevo que activa la gimmick esa de los alerones. Eso y pues está vacilado. No puedo actuar como que no me gusta tampoco. Y aquí tenemos a mi acosador menos favorito de todos. Uno de los personajes de Transformers que más detesto de todos los tiempos. Sideburn de la Robots in Disguise de 2001 y pues se ve bien. Creo que ya hemos hablado un poquito en el canal de esta figura de Sideburn. No lo sé, no recuerdo mucho, pero en fin, mi opinión sigue siendo la misma. Me parece que el hecho de volver a la figura de Shadow Striker en una versión totalmente o en un pretool de Sideburn. Eso me parece una grandiosa idea en su momento. Y ya viéndolo realizado en fotos oficiales y todo eso no está mal. La verdad es que este modo de robot me gusta muchísimo más que el de la figura original. Pero sí entiendo a las personas que se quejan de que su modo alterno es como que más, más frío, más seco. No sé cómo decirlo, más sin gracia. Y es porque en todo su derecho el modo alterno original de la figura es bastante bueno, muy realista, muy genial. Pero seamos sinceros, a estas alturas de la vida no van a hacer algo como eso. Y me parece que ese modelo de auto tiene licencia. Entonces era como difícil, no sé, hay que ser medianamente realistas y considerando lo que lo que hicieron. Tampoco es que sea feo, hombre. O sea, mal no se ve tampoco. Entonces, en mi opinión, yo diría que es una figura funcional. Sobre todo ahí sí tengo que ser sincero, más en modo robot que en modo alterno. Eso sí se los voy a conceder. La verdad es que en ese sentido, pues, pues tampoco es que no los entienda. Sobre todo porque me toca a mí. Es mi turno de quejarme. Es mi turno de andar chillando. No me gusta Vector Prime de Transformers Cybertron. Pero antes de continuar con todas las quejas, volvemos con otra entrega de su amada sección del Jack Profeta. Nuevamente, no tengo idea de cómo lo hago. No lo sé. Ese video lo hice. Creo que en una tarde así cualquiera viene X. La verdad se me salió así de la cabeza y simplemente lo saqué. Pero lo logré. Lo he predicho nuevamente. El mago lo hizo de nuevo, papá. Soy el mejor cuando se me pega la regaladísima gana. Aquí está. Aquí está. No sé cómo lo hice. Dos años después se cumplió. Pero se cumplió, papá. Se cumplió. Y no es ni el primero ni el segundo. Este ya es como el quinto. La quinta figura de ese listado que hice yo. Falso, totalmente ficticio. Que se cumple, hombre. O sea, soy impresionante cuando se me pega la regaladísima gana. En serio. En serio, chicos. O sea, soy genial. Soy genial cuando quiero. Pero en este momento no quiero ser genial porque soy un huevón ahí de 26 años quejándose de un juguete. Soy un huevón de 26 años quejándose de un juguete. Esa es mi vida en este momento. ¿Qué le hicieron a Vector Prime? No se ve tan mal considerando que es un remoldeado repintado. Un remoldeado bastante heavy, bastante pesado. Eso sí tengo que ser sincero. De la figura de Giaxus en ese sentido. Como que no está tan mal. Pero, o sea, no me quejo necesariamente de que sea un remoldeado repintado. Sino de que ¿por qué no fue más remoldeado? Entiendo las limitaciones de Hasbro. Entiendo los precios del petróleo. Entiendo todas las excusas que quieras ponerle y todo. Pero era muy difícil hacer que la parte de las piernas sean un poco más distintas. No sé, en mi opinión creo que no está del todo mal la figura. Pero no captura la gracia y elegancia de Vector Prime. Sobre todo por la parte de las alas de atrás. O sea, se supone que tendría que verse como una capa así un poquito más digna. Pero ¿qué te hicieron Vector? En serio, o sea. Oh por Dios, miren cómo masacraron a mi muchacho. En serio chicos, a la gente que se queja de Sideburn. O sea, sí los entiendo. Vuelvo y repito, no es que no los entienda. Yo estoy excusando a la figura, pero no es que no los entienda tampoco. Y más, cuando vemos el modo alterno que igual no está mal. Pudo ser muchísimo peor considerando la figura que utilizaron. Que la figura de Jaxus tampoco es que es mala. Pero no es una mala elección haber hecho el remoldeado repintado con la figura de Jaxus. Pues vuelvo y repito, mi queja no es tanto que es que no es un nuevo molde o algo por el estilo. No va por ahí la cosa. Va por el hecho de que en serio se pudo haber hecho algo un poquito más allá. Si vamos a hacer un remoldeado repintado que sea un remoldeado así más bestia en mi opinión. Pero igual tampoco es que pueda quejarme mucho. La figura igualmente no se ve mal del todo. Es la más débil de todas las figuras de Transformers Cybertron que han sacado. Creo que la que le seguiría después es precisamente el Galaxy Upgrade de Optimus Prime que sacaron en Siege. Pero ahí vamos a ver si hago un tope. Eventualmente si me logro conseguir a todas esas figuras nuevas de Transformers Cybertron. Ahí díganme si quieren ver ese tope en los comentarios. Pero el asunto es que esta es como la más débil de una serie de figuras legítimamente impresionantes. Como digo teniendo a la gran mayoría de esas figuras ya en mano. Algunas de las reseñas ya están subidas al canal y todo. Puedo decir que en serio o sea esta se ve como la más débil pero no necesariamente mala. Lo que sí me decepciona es que usualmente hay varios Voyagers por línea. Hay varias figuras por lo menos tres figuras clase Core. No sé qué está pasando con esta línea. No sé por qué o sea por qué no hay más figuras. Ni siquiera hay un clase líder que el clase líder que sigue para revelar es Galvatron de Armada. Que va a ser otro repintado X. Así es como funciona Transformers. Tampoco es que puedo quejarme mucho. Pero el asunto es que esta Wave no la considero débil en términos de personajes. Porque hay muchas cosas súper interesantes acá. Sino que la considero débil en el sentido de la cantidad de figuras que sacaron. O sea al menos que no sé me metieron un repintado ahí de lo que sea. Por lo menos me daba material para quejarme. Pero igual no es una mala Wave. Lo que me estoy quejando como digo es de la cantidad de figuras tan escasa que tiene. Porque por lo demás o sea tenemos una figura muy buena de Hot Shot. Una figura que se ve legítimamente impresionante del Hot Shot de Transformers Cybertron. Que logra capturar incluso la gimmick de la figura original. Entonces por ese lado no me quejo. Y bueno chicos cuéntenme en los comentarios que les han parecido todas estas revelaciones. Que les han parecido todas estas figuras. Cuéntenme en los comentarios también si están impresionados por mis talentos para la negromancia. Y también para la predicción y ser vidente. Cuéntenme en los comentarios porque a veces hasta yo me impresiono solito. Y si el episodio de hoy les gustó les pido que le den un pulgar a Rebe lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok donde subo mucho más contenido. No se pierdan cada sábado en la noche de acuerdo a disponibilidad el podcast de la Taberna del Jack donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandar un enorme abrazo a todos los miembros del canal y sobre todo a Kevin Gutiérrez nuestro miembro diamante del canal. Chicos muchas gracias por apoyar el contenido. Y si ustedes también quieren convertirse en miembros no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción. Nada más que decir salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack. Cuídense mucho amigos y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos a la próxima.